Una dama antigua, un vaquero del oeste estadounidense, un arlequín y un torero, entre otros personajes llamativos y cautivantes, tomaron las calles de Buenos Aires, sede de la 18ª edición del concurso nacional de estatuas vivientes, organizado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Hemos tenido una convocatoria de más de 50 estatuas vivientes. En realidad lo que evaluamos, bueno, primero es un currículum también, sobre todo el personaje que traen y las características que tienen en cuanto al propiamente dicho el personaje, no el vestuario. En el lugar se dieron cita a cientos de personas que tuvieron la oportunidad de elegir a su favorito en las categorías clásica y performance. En la primera, el estatuista debe permanecer mayormente estático, pero tiene permitido realizar movimientos leves y poco frecuentes. En cambio, en la modalidad performance, se pueden realizar movimientos leves frecuentes, aunque no puede interactuar con el público a modo de mimo o clown. A fin de fomentar la actividad, el Departamento de Arte de la Universidad cubrió la totalidad de los gastos de traslado y hospedaje de los concursantes que residen a más de 200 kilómetros de Buenos Aires. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.